Gabriel García Niño y amables televidentes, muy buenas noches para usted, para todos aquellos que se conectan con nuestro canal comunitario TV San Jorge, otra vez los saludo desde casa porque debemos tener esas medidas preventivas para tener en cuenta sobre todo en esta cuarentena decretada a nivel nacional. En esta oportunidad yo le cuento que los organismos de socorro, la fuerza pública siguen trabajando de la mano de la administración municipal para mantener aquellas campañas de prevención, que la comunidad siga teniendo estas medidas para que en el municipio de Ocaña no tengamos ningún caso positivo de coronavirus. Por eso vienen desarrollando diferentes actividades preventivas, especialmente en el sector de Acolzure, así que aquí tenemos todos los detalles para todos ustedes, maestros televidentes. Garantizar la seguridad de nuestros hombres, pero en especial al pueblo colombiano, por eso hoy todos están en sus casas y por fuera estamos nosotros, los médicos, los policías, los bomberos, los de la defensa civil, los bomberos, los soldados. Nuestra misión es doble, tenemos que garantizar su vida y tenemos que garantizar nuestra vida. El ejército nacional ha hecho campañas a diario con el fil de prevenir, las mismas que ustedes están utilizando, lavándonos las manos, utilizando nuestros tapabocas, usando nuestros guantes, el contacto con las personas. Todas estas medidas preventivas que a diario hacen ustedes, las hacemos nosotros doble. Esta campaña tiene como objetivo concientizar a la persona que hoy pueden salir de acuerdo al piquiplaca de su célula, que deben usar su tapabocas, lavarse sus manos y en especial tener en cuenta que es la seguridad de todo. Esta campaña consta en el toma de temperatura, repartición de tapabocas, lavado de manos y verificación del personal que entre que esté autorizado. Aquí con ayuda de la policía, quienes tienen claro cuáles son las notas para esto que ustedes quieren. En especial a ustedes, pero recuerden, esto no funciona si ustedes y nosotros no nos unimos. En el barco vamos todos. Esperamos que la comunidad tome conciencia porque ya los casos en Colombia van en 539, una cifra que realmente es alarmante en nuestro territorio nacional. Por eso esperamos que tengan un buen comportamiento, que respeten lo establecido, que solo salgan cuando tengan el número de la cédula en el respectivo día. De esta manera que no se tengan sanciones porque ya también vamos en más de 70 multas en el municipio de Ocaña por el respeto al decreto. Esperamos que la comunidad tenga respeto, conciencia, responsabilidad por lo establecido. Gabriel García Niño, tengo such feliz noche al igual que todos ustedes, nuestros televidentes. Y pues gracias por el saludo que fue enviado en horas del mediodía por el cumpleaños. Un día, una fecha especial para mí que pues tocó en esta oportunidad vivirlo de esta manera. Pero lo importante es que tenemos salud. ¡Feliz noche!